En este vídeo vamos a ver qué son los tipos de datos primitivos en Javascript. Yo soy Cristina Ponce, voy a ser vuestra profesora durante este vídeo. Soy front-end developer en Kairos, llevo cerca de 9-10 años en el sector desarrollando páginas web desde la base, conociendo bien HTML, CSS, Javascript, he trabajado con Web Components y con diferentes tecnologías, con Angular, con Vue, con React, etcétera. Vale, para hablar primero de qué son los datos primitivos, primero tenemos que hablar de qué es un dato. Un dato en la web es cualquier cosa que podamos leer. Tenemos textos, tenemos fechas, tenemos datos numéricos, como puede ser aquí en este caso. Tenemos textos para el titular, para la descripción, números para la fecha, número para calcular cuánto tiempo de lectura tiene ese artículo, un posible booleano que puede ser true o false cuando el usuario se marca este artículo para querer leerlo en el futuro, y unas bolitas donde nos está surgiendo que ahí hay una acción. Si haces clic probablemente pase algo, te despliega un menú o algo por el estilo. Entonces, viendo cuál es la información que hay en este artículo, por ejemplo, podemos tener más o menos claro cuáles son los tipos de datos primitivos que hay en la web. Que son los números, los numbers, los string, que son las cadenas de texto, los booleanos, que pueden tener dos valores, true o false, en función de lo que se haya definido. Luego están los undefined, que son un tipo de valor no definido, y por otro lado tenemos los nulos, que son datos que sí que están definidos, pero tienen un valor nulo. Bueno, hasta aquí este vídeo sobre Javascript. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Javascript, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinar.